Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado al tema de la telefonía fija, en concreto, cómo ampliar una roseta de telefonía. Tenemos una ya instalada en la pared, esta va a ser como ejemplo, y queremos ampliar una segunda roseta. No tiene por qué ser de la misma forma y demás, ya que en el mercado hay muchísimas variantes. Esta, por ejemplo, es una roseta de las antiguas de Telefónica España, la típica que se ha estado utilizando desde hace un montón de años. Y esta, pues, es un modelo de los muchos que hay en el mercado de cualquier otro fabricante. Vamos a ver cómo se haría y cómo se puede realizar. El vídeo está principalmente dedicado a los que no tenéis ninguna idea en el tema de cableado, telefonía y demás. A los que sabéis temas de telefonía o de electricidad, pues la verdad es que no os va a enseñar nada, ni pretendo enseñaros nada, porque seguro que vosotros me podéis enseñar mucho más a mí. Pero bueno, para los más inexpertos, por qué no echarles una manita y que sepan cómo se puede hacer, que es muy sencillo. Pues nada, lo primero, destaparemos la roseta, que tengamos ya instalada en la pared. Ahí está le falta el segundo tornillo, si no lo tendríamos. Y al destapar la roseta, lo que veréis es que llega un cable de entrada de alimentación, de línea telefónica. Este cable se conecta a los cableados L1 y L2. Veréis que hay dos cables más en la roseta. Los cables rojo y verde, en este caso, no se utilizarían para nada, que serían los cables... ...que tenemos en los dos laterales. Tenemos que contar que el único punto donde tenemos que alimentar es en los dos cablecitos centrales. De los cuatro que tiene, si los vemos un poco en perspectiva, veremos el rojo a la derecha, en este caso, el blanco, el marrón y el verde. Pues nosotros conectaremos en el blanco y en el marrón, los dos centrales. Rojo y verde, los dos laterales, no se utilizan para nada. Aparte de ser los dos centrales, tenéis que fijaros, en este caso, está claro, porque está cableado, pero en una roseta que no tengáis cableada, podemos saber dónde conectar mediante los dos cables centrales, como he comentado, mediante L1 y L2, que serían los dos cableados de línea. Tendríamos una siguiente opción, que sería conectar un teléfono. Si no lo tenemos claro, conectaríamos un teléfono. Y lo que haríamos es, con los dos cables de entrada de línea, ir probando en las diferentes posiciones hasta que tuviéramos tono del teléfono. Pero lo dicho, en este caso no es, ya lo tenemos conectado y vamos a ver cómo haríamos una ampliación. Para hacer una ampliación, lo que vamos a sacar es un cable paralelo a estos dos que tenemos conectados. Lo vamos a pasar a otra roseta de telefonía. Por lo tanto, lo vamos a hacer de una forma bastante sencilla. Soltaremos los tornillos, los aflojaremos, donde está conectada el cable de entrada de teléfono. No importa soltarlo totalmente, bastaría solamente aflojarlo un poquito. Tendríamos ya pasado para el siguiente punto, donde queramos colocar la siguiente roseta de telefonía, el cable de teléfono. Yo lo que he hecho es tener un cablecito pequeño ahora para hacer las pruebas, pero bueno, que sepáis que podéis darle la distancia que necesitéis. Entonces, pelaríamos el extremo del cablecito, más o menos necesitamos pelar un centímetro aproximadamente. Si sobra, tampoco no pasa nada. Pelamos ese centímetro, lo separamos, como veis. Y lo que hacemos es coger y en el tornillo enrollamos el cable. Nos ayudamos, por ejemplo, de un destornillador. Como consejo es que pongáis el cable por debajo de la arandela del tornillo. Lo hemos puesto por debajo, así, de esta manera, en el momento que apaitemos el tornillo, la arandela sujetará el cable y no tenderá a arrastrarlo el tornillo, como sucedería si no tuviéramos arandela. Ya tenemos el primero y ahora haremos el segundo. Lo mismo, colocamos el cable por debajo de la arandela, le damos una vuelta, tampoco me importa que le deis una vuelta entera o dos vueltas, con media vuelta o una vuelta bastaría. Y apretamos. En el caso de que apretando se nos rajase el plástico, como ha sucedido en este de aquí arriba, en este primero que hemos realizado, pues como tenemos dos tomas vacías, aflojaríamos y ese L1 o ese L2 que se nos hubiera partido, pues lo pasaríamos a uno de los tornillos que tuviéramos vacíos. Es una opción que tenemos para poder conectar. Pasamos el cable, y ahora ya nos iríamos a conexionar la otra roseta de telefonía. Esta ya podríamos montarla. La tapa tiene posición, por lo tanto, fijaros donde van los tornillos y donde lleva la carcasa los otros tornillos, o sea, los otros huecos para tornillar, mejor dicho. Colocaríamos la tapa, sujetaremos uno de esos tornillitos, y nos iríamos a conexionar la nueva roseta que vamos a montar. Este, tal como he dicho, es diferente, es de otro fabricante, pues por lo tanto, los colores de los cableados difieren. Ya no tenemos el blanco y el marrón, que hemos tenido en la primera roseta, en este tenemos amarillo, verde, rojo y negro. Pues, por lo tanto, buscamos los dos centrales, cuáles serían, ya que en esta, por ejemplo, L1 y L2 tampoco está marcado. Este fabricante no lo hace. Pues, buscamos los dos cableados centrales, que serían el rojo y el verde, en este caso está marcado como R y G, red y green. Rojo y verde son los dos centrales, pues por lo tanto, igual que antes. Aflojamos un poquito el tornillo. Pelamos nuestro cableado. Y ahora ya... Los cableados de Telefónica nos lo había comentado, pero el cable de Telefónica lo podéis dejar desconectado en uno de los laterales, en la primera roseta, para conexionar la segunda. De todas maneras, aunque lo toquéis, no hay problema, porque la tensión es de unos 55 voltios, pero la intensidad que circula por dichos cableados es mínima. Lo mejor es que no los cartocircuitéis, para que no causéis problemas en la central de Telefonía, en la central de Telefónica. Y de esta manera os desconecta la línea. Por lo tanto, si no los cortocircuitáis, muchísimo mejor. Un cortocircuito de un instante, pues tampoco no pasa nada, pero bueno, mejor que no se haga. Y el tema de tocarlos, pues yo digo, se puede tocar sin problemas. Personas que tengan la piel muy sensible, pues a lo mejor notan un poco de corriente. Pero bueno, lo normal es que no se note. Y en este caso, como no tenemos arandelas, lo que haremos será colocar el cable por abajo, del terminal, sacaremos el terminal, trenzamos el cable, colocaremos el terminal encima del cableado que hemos colocado y procedemos a apretar. Está igual, sacamos el terminal, trenzamos el cable y volvemos a colocar. Apretamos y ya lo tenemos listo. Antes de colocar la carcasa, comprobaríamos con un teléfono, enchufamos, comprobamos que tengamos línea, que estemos oyendo el tono en el auricular y si es así, pues la tarea estaría finalizada. Procedemos a colocar la tapa y ya está listo. Pues nada, espero que este pequeño vídeo dedicado a cómo ampliar una roseta de telefonía, colocar una segunda roseta, una tercera sería lo mismo, cosida directamente en serie con las otras dos que tenemos al principio. Espero que os haya gustado el vídeo, a los más inexpertos, que os pueda ser de utilidad y que en el caso de tener que ampliar una roseta, pues que ya veáis que es un tema relativamente sencillo y que en un poquito de maña y cuatro explicaciones y fijándote un poco, pues se puede hacer fácilmente. Lo dicho, un vídeo dedicado a los más inexpertos, ya que los que sabéis no os voy a enseñar nada y lo de siempre. Un saludo y que sigan visitando la página web y los vídeos para tú mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!